Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Yo soy Luis Imaña. Yo Adrián Cama. Yo soy Pedro Bustamante. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el inicio del torneo clausura después de todo lo que ha sido la Copa América con la selección peruana y también que se está llevando a cabo la Copa Bicentenario de por medio. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Acá Luis, hoy día tenemos el arranque del torneo clausura. Correcto. Hoy día juega Ayacucho con Carlos Manucci y Vallejo contra Binacional. Para dar inicio a una nueva oportunidad para ver qué equipo puede coronarse campeón de clausura y así pelear por un cupo al campeonato nacional. Claro. Y a la parte también tenemos el tema del cierre del mercado de pases en el fútbol peruano. Esta tarde seguramente vamos a tener muchas novedades. Va a estar un poco movido el mercado. Comerás a la segunda parte del año. Qué rico cambio, ¿no? De la Copa América a nuestro queridísimo, rico, caliente fútbol local. Sí, parecido, es parecido. Sí, las canchas están iguales. Todos están muy parecidos. El duro torneo peruano. El nivel es muy parejo. Bueno, tenemos hoy día dos partidos. Mañana juega Crisal, la U. El domingo juega, creo yo, que es el clásico de la fecha. Alianza Lima Sport Boys en el Callao. Sí, sobre todo por las incorporaciones que había hecho el Bois. Claro, el Bois ha incorporado a unos jugadores durante las últimas fechas. Por ejemplo, Raymond Manco, por ejemplo. Tenemos también el nuevo técnico. Sí, ¿quién es? Marcelo Vivas, hermano del técnico de Crisal. A veces me confundo los nombres, Marcelo y Claudio. Hay que ver ahí si... Dicen que el técnico que debuta no pierde. Sí, pues, bueno, por el bien de los hinchas de Sport Boys que tanto necesitan, ahora que están peleando la parte baja del torneo, sería bueno que empiece con un triunfo, ¿no? Pero vamos a ver, recordemos también que los equipos se han reforzado de la mejor manera para esta segunda parte del año y creo que vas a tener un campeonato bastante reñido. Sí, sobre todo en el caso de Bois, Raymond Manco había declarado sobre jugar contra Alianza Lima. Dice que siempre es lindo jugar con un equipo en el que él integró hace varios años y tiene historia con el club. Así que parece que puede ser una revancha aparte, un partido aparte. Y aparte también tenemos los regresos de nuestros seleccionados que juegan en el medio local, llámese Pedro Galés en Alianza, que yo creo va a ser titular. Yo creo. Ahí en Cristal regresa el Pato Álvarez, bueno, Canchita sigue de permiso, pero lo más seguro es que veamos a alguno de ellos reapareciendo. También Aldo Corzo, creo que también va a ser titular. No tuvo ningún minuto en la Copa América, pero regresa a la U donde es titular indiscutible. Sí, pues hay que tener en cuenta que todavía tanto como Comiso y antes el profesor Córdoba no han encontrado una variante, ¿no? Para Aldo que es, como tú lo dices, indiscutible en esa banda derecha de la U. El equipo de la U se conoce de memoria. Los que juegan son los titulares. Por más que hayan incorporado algunos jugadores, creo que hay que verlos todavía porque es difícil que los 11 principales que todos conocemos de universitario pierdan su puesto y la U ha incorporado gente porque no tenía banca. Yo creo que le hace bien estos refuerzos, le van a potenciar bastante, llámese Gerson Barreto, Carlos Olazcuá y también Rafael Guarderas, ¿no? Que ahora vimos que tuvo accionario en la última fecha de la Copa Bicentenario, ¿no? Yo creo que le hace bien a la U este tipo de refuerzos, ¿no? Y le va a ayudar bastante a pelear en lo que es el torneo de clausura. Hay que recordar también que Guarderas había sido parte del universitario que se coronó campeón en el 2013. A mi gusto, a mí me parece Guarderas un jugador bien completo, tanto volante obviamente en su posición, colabora tanto en la marca como en la ofensiva, es un jugador bien completo para mí. Podría ser el acompañante que tanto necesita al Fajeme. Esperemos, porque claro, cuando empezó Guarderas tuvo muchas complicaciones con comiso, generalmente estaba de suplente, no logró esa titularidad que tanto se esperaba, sobre todo después lo que consiguió con la sub-20 en la selección. Me parece que ahora, en este 2019, tenemos un Guarderas ya mucho más cuajado, ¿no? Este, ya con más experiencia, ha tenido buenas actuaciones en Deportivo Municipal y... En UTC también. ...posteriormente en UTC. Y creo que comiso ahora tiene un Guarderas, perdón, mucho más maduro, ¿no? Tanto futbolísticamente como también en técnica, ¿no? Bueno, y eso que están formando, bueno, como ustedes decían, están buscando nuevas variantes, ya que este año para universitarios ha sido bien complicado en la apertura, tuvieron muchos problemas. Bueno, en la Copa Bicentenario al principio trastabillaron con equipos de segunda, pero, bueno, el resultado me parece que al final fue positivo y van a luchar como equipo grande que es del país para poder alcanzar el clausura. Como que no, no ha tenido una regularidad universitaria en lo que va del año, ¿no? Como de repente es la tarea de Ángel Comiso para la segunda parte de 2019, encontrar por ahí un funcionamiento, de repente ya un once definido, ya con el que el hincha pueda ilusionarse de cara a lo que se viene, ¿no? De repente por ahí le pasa la deuda del comando técnico Crema. Los equipos grandes tienen una tarea muy difícil en esa clausura. Bueno, recordemos que en la apertura binacional fue imbatible, hizo la del local, se convirtió en, no sé, en el monstruo para todos los equipos visitantes, y hizo una cantidad importante de goles, justo, justo, justo campeón de la apertura. Claro, y aprovechó la altura, la altura que en varias ocasiones y en varias temporadas han beneficiado a varios equipos, como se dio en su momento con Cienciano, o también con Real Garcilaso, que lo aprovechó en sus torneos internacionales, Melgar también, y claro, se hizo fuerte de local y consiguió puntos de visita, ya sea victorias o algunos empates. Ahora, Cristal no estuvo lejos, estuvo a cuatro puntos nomás, hasta el final. Cristal tuvo un buen inicio de la apertura, pero en las últimas fechas se cayó bastante. Tenía posibilidades muy, muy concretas de alcanzar a binacional, pero al último como que se cayó, si bien no perdieron muchos partidos, los empates fueron lo que le pasó a la factura. Y en partidos donde se pensaba que eran favoritos y podían conseguir una victoria, los rivales los complicaron, sacaron empates en el Gallardo. Y Claudio Vivas ahora, por lo visto, en la Copa Bicentenario, está apostando bastante por sus jóvenes. Ha regresado a varios jugadores cedidos, como Brandon Palacios, que no sé si ya recibió el ok del libro de pases, porque todavía le faltaba alguna documentación, pero está Kevin Sandoval, Christopher Olivares regresa, Kevin Sandoval que ha estado jugando de titular por la izquierda en reemplazo de Canchita González, quien estuvo en la selección. Esa es la, creo, la apuesta de Claudio Vivas para Closura. Yo creo que es una apuesta que todos los clubes deberían seguir, porque ellos son el futuro. De ahí viene la ganancia económica, el formarlos y el venderlos después por un monto superior de todo el gasto que se realizó para convertirlos en jugadores maduros y profesionales. Bueno, Cristal se ha caracterizado en los últimos años por aportar bastantes jugadores a la selección, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido a Canchita, al propio... Pedro Aquino también. Patricio Álvarez, en su momento a Aquino, y ahora también a la Sub-23, que está ya Franco Chávez, ¿no? Que le va a ser de mucha utilidad seguramente a ese equipo preolímpico. Pretel también, que estuvo en la selección peruana, en la Copa América, a pesar de que no jugó, pero a pesar de... O sea, aún así, a su corta edad, sirve de gran experiencia y eso lo va a poder usar también para los Juegos Panamericanos, ya que está convocado en la selección. Eso refleja el buen trabajo que ha venido haciendo Cristal, no de ahora, sino ya desde hace algunos años, que viene pensando no solamente en su desempeño en el torneo local, ¿no? Sino también en exportar jugadores a la selección peruana, que es lo que tanto necesitamos, ¿no? Ampliar el universo. Claro. Ahora, sobre Sporting Cristal, el partido que va a disputar el día de mañana contra Sport One Cayo, hubieron algunas complicaciones, ya que el día jueves se anunció que el estadio estaba clausurado. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, el Sporting Cristal logró la apertura de su estadio para que vaya su gente, su hinchada. Lo importante, más que donde se juegue, es que empiecen con el pie derecho clausurado. Ahora, claro, el club había comunicado, ¿verdad? Que el estadio está habilitado para el encuentro. Sí, emitieron un comunicado y, felizmente, para ellos van a poder utilizar su casa, su estadio. Sí, pues. Ahora, en el caso de Alianza Lima, por ejemplo, va a tener que reivindicarse un poco por lo que fue la Copa Bicentenario, que cayeron al final. Sí, sorpresivamente, Alianza, no, este, Luis, Pedro. Bueno, pero sorpresivamente, ¿te parece? Comenzaron ganando. No es fácil, de repente, ganar de visita a un equipo de la Liga 2, de repente, pero que, de alguna u otra manera, se preparó muy bien para el torneo, ¿no? Por ahí que los equipos de la Liga 2 incluso se preparan mejor, que toman mucha más importancia este torneo que los propios equipos de la Liga 1. Pero, en ese caso, entonces, no sería un buen concepto de lo que está haciendo Alianza ahorita. Por ejemplo, en el partido con Sport Victoria tuvo muchas complicaciones. Al final vinieron los goles. Y con los dos equipos de primera, con uno empató al final y con el otro perdió. Me parece que lo que terminó, mermando el rendimiento del equipo, fue por ahí la partida de Mauricio Afonso, que estoy seguro le va a extrañar horrores. Alianza, en esta clausura, vamos a ver cómo le va en ese tema en la búsqueda de un 9. Adrián Ugarriza, por ahora, no ha estado a la altura, pero Alianza ha intentado o va a intentar, con este nuevo fichaje que viene al equipo, hacer olvidar a Mauricio Afonso, que no es una tarea sencilla. ¿Y Alianza ha contratado un 9 o ha contratado un boxeador? Porque se llama Adrián Balboa, pero todo el mundo le dice Rocky Balboa. Bueno, no hay Adrián Malo, te diré, Pedro. Yo conozco un paro. Yo conozco un paro. Pero esperemos, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Viene con buen cartel este uruguayo y yo creo que si... Alianza, si bien Bengochea no suele trabajar en sus equipos la posesión, yo creo que teniendo detrás a Kevin Quevedo, el propio Felucho, ocasiones va a tener. Y lo vamos a ver cómo le va en el tema de la efectividad, ¿no? Alianza necesita un 9. De eso todo el mundo lo sabe, incluso Bengochea lo ha dicho. El problema con el refuerzo que ha venido es que cuando lo presentaron, él dijo que no es tan 9. Le gusta salir, retroceder. Yo podría especular que con sus declaraciones sería algo parecido en su momento a Leonard Pajoy. Claro, lo que necesita Alianza es un 9 tradicional, un 9 de área. Un Afonso, que la meta. Claro, y que esté ahí guerreando con los defensas. Y claro, como tú dices, Balboa es un jugador que le gusta irse más para los extremos. Algo parecido a lo que hace Ugarriza, ¿no? Porque Ugarriza tampoco no es un 9 de área. Ugarriza está en una deuda pero tremenda con Alianza. Sí, se va acumulando ahí la mochila. Desde que llegó no ha hecho ni un gol. Sí, sí es. Y un gol que me acuerdo que hizo, no me acuerdo con quién, pero se lo anularon. Claro. Más al lado, imposible. Los delanteros son más reconocidos a la hora de hacer goles. Aunque pueden también colaborar en la marca, pero si no mete gol genera una deuda. Es algo muy duro para un delantero. Yo creo que el 9 siempre se van a ganar los frejoles haciendo goles. Porque el hincha no va a esperar que un 9 haga un buen partido. Va a esperar que le haga goles. Puede ser un pésimo partido, pero aparecer al minuto 90 con un tanto y salva la tarde. No sé si se acordarán de los últimos delanteros extranjeros que ha tenido Alianza. Me remoto al 2011, Peirone, 2012, Charquero. En el 2017 hizo Leyes. Metió los dos goles para el título y no más. Peirone metió dos goles a Bois, tuvo un receso, chau. Charquero le metió un gol a Vasco de Agama y no más. Que Piocián también estaba. Pero que Piocián fue uno de los buenos. Por ahí que Ugarrisa de repente con Miguel Ángel Ruso no gozó de las chances que hubiese querido y ahora vamos a ver Pablo Bengo Chalo tiene sus planes. Vamos a ver cómo le va en clausura, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que esperar. O sea, también el cartel con el que vino Afonso en su momento no era bueno. Venía con un gol no más creo en su último equipo. Sin embargo, a pesar de las lesiones que sufrió con Alianza se convirtió uno de los mayores goleadores en la temporada. El fútbol peruano no es como la casa de muchos extranjeros, ¿no? ¿Consideras que...? En el extranjero a veces no brillan pero vienen al fútbol peruano y la hacen. ¿Consideras que es como una rehabilitación un lugar donde donde los futbolistas de otro país pueden ascender pueden impulsarse? El nivel de la liga peruana no es tanto como el del extranjero. Claro. Creo que acá vienen a tocar fondo y darse cuenta de que sí pueden y realzan. Algo así como reinventarse. Sí. Bueno, también no solo en... Estamos al tanto de la liga peruana que obviamente a falta de fútbol internacional el fútbol peruano también ayuda también ayuda a informarse entretenerse también se ha dado un suceso importante el día de hoy se anunció el Barcelona anunció que Antoine Griezmann se convirtió en el nuevo jugador del club después de cinco temporadas con el Atlético de Madrid es un jale es un jale prometedor es un jale muy importante ahora también se da el tema de los clubes grandes cuando acumulan una gran cantidad de jugadores importantes ¿cómo haces para mantenerlos conformes? para mantenerlos contentos porque todos quieren jugar todos quieren ser titulares pero no todos lo pueden hacer. Bueno, ahí vamos a ver también la mano de Ernesto Valverde que si bien ha ido bien para la redundancia ha ido bien en el torneo local en España todavía tiene la deuda de la Champions yo quiero ver este Barcelona lo que promete desde la partida de Neymar no ha encontrado un delantero de esas características por ahí que con Griezmann puede encontrar una manera de hacer olvidar lo que hizo el astro brasileño en su paso por el Camp Nou yo no lo veo con buenos ojos a Griezmann en el Barcelona ¿tú crees que no encaja? yo creo que no él es un jugador más que juega tipo media punta segundo delantero mandarlo al extremo él tiene capacidad pero siento de que como tú dijiste hace un momento el Barcelona tiene muchas estrellas sí, eso al final individualidades tiene pero el problema va a ser para Valverde encontrar un equipo claro, al final juega en contra porque en esa posición también tienes a Coutinho también tienes a Dembélé ¿cómo vas a hacer con ellos? yo me imagino que los dos van a tener que decirle chau chau a tu casa o prestarlos en algún lado claro y también cuando ellos dos vinieron no lograron ser titulares paran alternando vamos a ver también qué pasa con Coutinho porque ha habido un debate y Griezmann ojo que Griezmann siempre ha utilizado la 7 y en Barcelona la 7 le pertenece a Coutinho que habría un doble de dorsales ahí todo hace indicar que Coutinho tendría que marcharse ante la idea de Griezmann muy aparte de que no podría perder terreno en el equipo titular claro, porque tú tú te imaginas todo el problema que ha habido porque de hace semanas se hablaba de la llegada de Griezmann al Barcelona la incomodidad del Atlético de Madrid por todo este caso que al parecer este acuerdo no habría sido a la par con el club con el club colchonero ¿te imaginas que después de todo eso lo han fichado y no llega a ser titular? Tengo entendido te respondo primero a tu pregunta yo creo que va a ser titular que va a ser titular va a ser Suárez Messi y Griezmann pero tengo entendido que sobre el tema de contractual lo que Barcelona ha hecho es esperar al 30 de junio a que la cláusula de Griezmann que era de 200 millones de euros a partir del primero de julio bajó a 120 y es ahí donde Barcelona ha desembolsado esta cantidad para quedarse con su fichaje lo que reclama el Atlético de Madrid es que el fichaje las negociaciones se dieron antes cosa que está prohibida cosa que está prohibida por la FIFA entonces vamos a ver cómo resuena en este tema yo creo que Griezmann viene para ser titular para ser olvidada de Neymar y para conseguir la Champions son 80 millones de euros los que están en la mesa por todo el problema bueno no es poca cosa creo que para un equipo como el Atlético de Madrid que no suele no suele fichar por fichar siempre va a la segura 80 millones de euros le sirve a cualquier equipo grande en el mercado de fichajes como tú dices negociar con un jugador que tiene contrato directamente antes que el propio club dueño del pase está prohibido por la FIFA no sé si la FIFA vaya a tomar cartas en el asunto no lo importante es que ahorita el Barcelona y el Atlético de Madrid están envueltos en un problema de dinero sí además que el Atlético de Madrid ha dicho que el monto que se recibió por Griezmann no es el con el que estén conformes igual es algo que que seguramente la la liga española va a tener que decir oye acá tenemos que hacer esto sí hay que se tiene que llegar a un acuerdo si no van a haber muchos problemas te imaginas el primer partido quizás de Griezmann en el Wanda Metropolitano uy no ese sería un partido sería un partido bien caliente de lo que era un ídolo creo que lo van a pifiar pero si después de ganar la Europa League lo pifieron en un partido del Atlético de Madrid imagínate lo que pasaría ahora jugando para Barcelona más ahora sabiendo los hinchas de que por su culpa pueden estar perdiendo ochenta millones de euros el club imagínate eso va a ser caliente va a aparecer la U Alianza en una final sí sería un problema pero bueno bueno amigos esto ha sido todo por hoy esta ha sido una una nueva edición de Balón Parado yo soy Luis Imaña yo me despido de todos Adrián Camada igualmente conmigo estuvieron todos felices acá creo sí cuando regresaré no lo sé mi nombre es Pedro Bustamante espero que a todos les vaya muy bien tienen las puertas abiertas bueno esto ha sido todo por hoy chao esto fue Balón Parado podcast exclusivo de la república